Y esta es información de último momento. La Udelina imputada, la Udelina Peña, la tía y madrina de Loan, que lleva 22 días desaparecido, acaba de ser imputada después de estar declarando más de 6 horas ante la Fiscalía de Goya en la provincia de Corrientes. Información importante que está llegando desde Goya, donde estamos trabajando con Germán Condotto. Germán, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Más de 6 horas que lleva la Udelina acá en el interior del Juzgado Federal de Goya. Llegó una y media de la tarde y todavía permanece en el interior. Les voy a leer un extracto de los fundamentos que presentaron los fiscales federales en donde ellos justifican la citación a indagatoria de la Udelina. Entre otras cosas dicen que se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales en el avance de la causa, más allá de lo que ella declaró en la justicia provincial. Y además, ubican a la Udelina como una persona de especial interés en la investigación con un claro rol activo. Por eso se le imputó como partícipe de una sustracción y ocultamiento del menor y en la alteración de evidencias de pruebas. O sea, habría tenido una participación activa laudelina en la captación y desaparición de Logan y la pone básicamente a la altura de las otras personas que están detenidas. Mientras escuchamos el ruido de la manifestación ahí en Goya, a ver, adelantanos un poquito qué significa esta imputación, lo que nos acaba de anticipar en directo desde corriente nuestro compañero. ¿Qué significa esto, Mauro? Básicamente la colocan como parte de un plan, ni más ni menos como parte del plan para sustraer de mínima a su propio sobrino con fines de, y ahí se abre un interrogante, comercialización, explotación sexual. Lo que dicen los fiscales y la jueza avala al momento de indagar a la Udelina es que la ponen como parte claramente de lo que llaman el operativo de distracción. Todos movimientos destinados a sacar al nene del foco en la mirada de su padre y permitir que alguien lo sustraiga del lugar. Fue ella, fueron otros, fue aquel personaje que todavía no tiene nombre, el número 9, el adulto número 9 del que habla, por ejemplo, burlando. Bueno, lo que le están diciendo a la Udelina es, ¿usted mintió esa declaración que hizo en sede de la justicia correntina, de la justicia provincial la semana pasada, exactamente hace una semana, fue un montaje? Y la pregunta que nos hacemos con Germán es, ¿qué está declarando ahora? ¿Lo mismo que le dijo al fiscal esa madrugada del sábado pasado, donde planta la hipótesis del accidente, donde dice que escucha una frenada, o se desdice? Ahora Germán, con esta imputación se supone que la Udelina podría llegar a quedar detenida, ¿no? Seguiría a su casa. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar una vez que salga de este juzgado? ¿Va a salir desposada? ¿La van a trasladar a una dependencia de la Policía Federal, que está acá, muy cerca de la fiscalía? ¿O va a regresar a su casa y va a quedar bajo custodia de la Policía Federal, como lo vino haciendo en estos últimos días? Hay que tener en cuenta que la Udelina tiene hijos menores de edad, que quedaron a su expreso cuidado después de que su pareja quedara también detenida por esta misma causa. Entonces, dependiendo de esta situación, vamos a ver qué resolución toma acá el juzgado con respecto a la situación de la Udelina. Mientras le cuento esto, ustedes están viendo la cantidad de gente, que yo creo que es la primera vez que se reunió tanta gente acá en Goya para pedir justicia por LOAN, para que se esclarezca este caso, para que aparezca LOAN con vida. Entre los que están presentes, ya nos confirmaron que van a venir familiares de LOAN que viajaron desde el 9 de julio. Así que en un ratito seguramente vamos a estar con ellos. Mientras tanto, Fernando Burlando, el abogado de la familia de LOAN, volvió a apuntar justamente contra la Udelina y también contra el comisario Maciel. Lo escuchamos. Ella está dentro de la organización. Esto no va a ser por encubrimiento. Esto no va a ser por encubrimiento. Esto va a ser por captación con fines de trata. Por acción o por omisión es responsable. Era una persona mayor que estaba ahí, que conocía las circunstancias, que conocía a qué se dedica Maciel, qué es lo que hace Maciel. Y evidentemente tuvo algún tipo de vínculo con lo que fue la captación y el encubrimiento. Hoy, ¿sabes? Me alcanza y sobra para llegar a juicio. Y en juicio me alcanza y me sobra para que pase toda la vida en cana. Mauro, de cierta forma, hasta el momento, por lo que sabemos de lo que llega desde Goya a Corrientes, la justicia le estaría dando la derecha a Burlando. Sí, y te diría algo que Burlando me aceptó hoy por la tarde. Todos fueron muy críticos de los fiscales provinciales, pero están retomando esa hipótesis. Están retomando la hipótesis de aquella conferencia de prensa. ¿Se acuerdan? Hace 13 días, cuando los fiscales correntinos dijeron que estamos en presencia de una hipótesis de trata de personas con un grupo familiar. Y escuchen esta cuenta que hice recién. De los 9 adultos en total, por lo menos 8 que estaban en ese campo, 5 están en cana. Esta es la cuenta que hacen los investigadores. Es decir, había una mayoría, de acuerdo con esta imputación judicial, que estaba al tanto de un plan criminal que tenía como objetivo la captación o la sustracción del menor con fines posiblemente de trata de personas. Imagínense eso, ¿no? Hay que demostrarlo. Siempre decimos que la prueba es muy finita, Mariano, Guille, Erika. Prueba muy finita, que tiene que ver con momentos, para qué lados fueron, cómo distrajeron, qué vio cada uno. Todavía no tenemos la prueba telefónica a la vista, no sabemos cuán eficaz es. Y todavía no tenemos la prueba correspondiente con ADN, con el cotejo genético que nos diga si hay o no sangre de Loan o evidencia de Loan en poder de algunos de los implicados o de los autos o en algunos de esos trazos que todavía falta reproducir. Tiene a favor la justicia, pero no alcanza, ya lo sabemos, el rastreo positivo del olor de Loan en los autos de la pareja de Pérez y Callaba. Pero eso por sí solo no alcanza, obviamente, en un juicio para una sentencia. Y sobre todo lo que no sabemos qué pasó con Loan. Bueno, mientras tanto, la gran incógnita, pero sobre todo el tema de la imputación de esta mujer, que viene dando versiones distintas, ¿no la detienen? Bueno, Germán dice algo que es cierto, y la jueza cuando hoy ordena la indagatoria, la cédula judicial dice que la lleven a declarar a las 12 del mediodía, deja en el último párrafo una suerte de salvedad, planteando esto que decía Germán. El marido está preso, si ella va a presa no tiene con quién cuidar a sus hijos. Parece un dato menor, pero en este contexto la jueza lo soslaya, por lo menos. Ahora, abro pregunta. Si la está imputando al mismo tiempo de haber sustraído a su sobrino, ¿le deja al cuidado a sus propios hijos? Si está convencida la jueza de que es parte de una planificación criminal. Es un contradictorio, pero habrá que ver si la jueza finalmente ahora toma la decisión de dejarla detenida, o le pone tal vez una medida intermedia, una prisión domiciliaria con tobillera. Bien, nos vamos enseguida a Corrientes. Germán, te escuchamos. Estamos, bueno, están encabezando acá una parte de la marcha que se va a juntar con el resto. La mamá de Logan, familiares directos, también hermanos, que van avanzando hacia lo que es la iglesia de acá de Goya. Bueno, vamos a hablar con uno de los hermanos, después vamos a ver si podemos hablar con María también. Mucha gente, ¿no? Sorprendido por eso. Estamos llegando y la verdad que sí, se ve gente, mucha gente. Así que estamos agradecidos, ¿no?, por ir por recibirnos de esta manera también. Así que vamos a estar cerca de la gente que nos acompaña, ¿no?, desde el primer día en que ocurrió este caso. Así que estamos también esperanzados, por un lado, ¿no?, y gracias a la gente que nos apoya. ¿Sabes qué vamos a pasar ahora frente al juzgado donde la Averina de UTIA está declarando? ¿Pudiste escuchar sobre la imputación? ¿Qué pensás de esto? No, todavía no escuchamos nada. No, no, no. Estamos con la tela apagada. La verdad que no tenemos datos, no tenemos noticias todavía de eso. Así que no. Bueno, María, ¿qué le decís a toda esta gente que te viene a apoyar? Gracias por el apoyo, gracias a todo, gracias a todo, a Goya, gracias a toda la provincia, que más yo te apoya por Loan. Se siente, ¿no?, el calor, la cercanía de este pueblo, ¿no?, que pide por Loan, al igual que piden todos ustedes. Sí, sí, se siente y lo veo, lo estoy viendo ahora. María, ¿qué va a hacer ahora? Usted se acercó a la manifestación, ¿va a intentar recibir alguna respuesta por parte de la justicia? Sí, voy a intentar a ver qué novedad tenemos. ¿Vamos? ¿Está bien? Seguimos, vamos a avanzar un poquito. Vamos, vamos a dejar avanzar. Vamos, vamos, vamos. La dejamos avanzar un poco. Dejalo vos, Mariana. A ver, porque ahora se está juntando con el resto de la gente y van a ver que es muchísima la cantidad de vecinos que se sumaron, no solo de Goya, sino que también vinieron de otras localidades para acompañar a esta familia. La mamá es la primera vez que viene a Goya, es la primera vez que se hace presente acá para participar de una marcha que viene desde el día uno, pero en este caso, con todo lo que pasó con la Udelina y los avances que está teniendo la justicia, decidió hacerse presente y acá la ven. Estamos trabajando en directo. Y mientras tanto, la declaración textual de Camila. Bueno, vamos a ver lo que contó, paso a paso, sobre todo el día en que desapareció Loan. Esta es la versión de Camila. Mi tía Laudelina propone, vamos a mirar la planta que está acá cerca del naranjal. Mi Yap y Ramírez van con los chicos hacia Antonio, que ya estaba en el lugar. Laudelina va por delante y yo por detrás. Llegamos donde están las naranjas. Como no había nada con qué bajar, volvimos a la casa. Me mostró un lugar donde antes había una planta de lima. Vinimos más adelante y nos encontramos unas leñas hechas por el tío José. Ahí llegamos a la casa. La declaración de Camila, sobrina de Laudelina. Qué difícil a esta altura, Mauro, entender quién es el que dice la verdad, ¿no? ¿Estamos ante una posible maniobra de distracción en función de la declaración de Camila? Claro, piensen que la detención o la imputación, no sabemos si detención de Laudelina, ocurre al toque de la declaración de Camila, la segunda declaración. Ustedes ayer mostraban que ella se va prácticamente en silencio, no habla. Esa segunda declaración, la ampliación, lo que marca a lectura de los fiscales federales es esa suerte de estrategia que habrá que probar de la mayoría de ese grupo, los que están presos, de hacer tareas de distracción para sacar al nene de la mirada de su padre, de la abuela y de Camila. Lo que va narrando Camila son situaciones donde, de alguna manera, interpretan los fiscales, insisto, prueba muy finita, lo que hacen es sacar al nene de la mirada de los que son ajenos al supuesto plan criminal. En este segundo fragmento, Camila cuenta qué hizo el matrimonio antes de enterarse de que Loan había desaparecido. Pérez mira su reloj y le dice a Victoria, vamos antes de que empiece el partido de River. Ella le dice, aguantame que voy a llevar mandarinas. Acompaño a mi tía Laudelina y también a la abuela Catalina hacia atrás de la casa. En esos momentos, mi tía Laudelina recibe una llamada de Antonio que Loan se había apartado de ellos. Mi tía me pregunta si Loan no había llegado a la casa y le respondo que no. Salgo por delante, ya con la intención de poder encontrármelo en el frente. Regreso al camino del naranjal y me encuentro con los demás chicos menos Loan. Salgo hacia la tranquera y a lo lejos visualizo a Antonio. Vuelvo a la casa y aviso que Loan se había perdido. Todo es duda, todo es duda, duda, duda. Camila, a esta altura lo que le está diciendo la justicia es que no cree en Laudelina directamente, Mauro. Básicamente le está diciendo eso porque el viraje que hace la jueza, recuerden que la jueza hace una semana dijo no al lugar al pedido de detención de Laudelina. Hace una semana se introduce la declaración de Laudelina en una sede que no es la que pertenece al Fuero Federal hablando del accidente. Ni siquiera dice la palabra accidente. Algunos dicen que lo sugiere diciendo una frenada, un golpe. Lo que sí dice Laudelina, y me parece que no es menor, en aquella vieja declaración, ahora sumado a lo de Camila, Laudelina es la única persona de todos los que estuvieron ahí, parte verdad, parte mentira, no lo sabemos, que ubica el momento en el que Pérez y Caillava cargan a Loan desvanecido arriba de la camioneta. En ese sentido, si quieren, le digo a los tres, es la única declaración hasta el momento, veremos si ahora lo ratifica, que le permite construir a los fiscales que Pérez y Caillava se llevan al nene en la camioneta, más allá del rastro de olor que detectaron los perros. Por eso la valoraron en un principio a Laudelina, porque es la única persona de todos los que estuvo ahí que dice yo vi cómo se lo llevaron desvanecido en esa camioneta, está ubicando un rol, pero al mismo tiempo se incrimina ella, por eso ahora está detenida bajo una sospecha tremenda, porque la pena que puede caberle por este delito, sustracción, ocultamiento y alteración de pruebas, es de 5 a 15 años de prisión. Mauro, a propósito de si se lo llevaron en esta línea de investigación en la camioneta, ¿cuál fue la primer parada que habría hecho ese matrimonio con el chico teóricamente en la camioneta? Entonces, prestemos atención, porque en esta oportunidad Camila habla de la escuela, el lugar que hace muy pocos días empezó a tomar protagonismo por eso, lo escuchamos. Antonio vuelve a la casa, ya casó la moto, lo veo yendo hacia la escuela, me enseña a mí que lo siga. Llega a la escuela y no sé a quién le hacía señas que vaya a la escuela. Observo y no veo nada, vuelvo hacia la casa, tomo el camino del naranjo en donde todos nos encontramos. Ya llegó la mamá de Loan y en su encuentro llegó mi tía Laudelina. Más atrás va llegando Victoria con su marido. La baja en frente de la escuela y juntas van caminando hacia la casa. Al llegar al naranjal se separan y buscan por separado. Ahora la pregunta acá clave es, Mauro, ¿en qué momento pasa esto que describe Camila? Cuando había un grupo que estaba buscando al nene supuestamente hacia un sector y la concentración estaba en otro? Bueno, ubica parte de ese relato en lo que llamamos la ventana horaria que nadie puede descifrar. Recuerden que la pareja, pero si callaba minutos más, minutos menos, se va a 14.30 del predio ya noticiados, como escuchábamos recién en esta recreación de la declaración de Camila, ya noticiados de la desaparición de Loan. No se explica por qué se van si saben que el nene está por lo menos ausente en ese momento. Ahora bien, lo que acabas de escuchar de que ellos van hacia el sector de la escuela es 16.20, una hora 50 después. Van al sector de la escuela como parte del montaje que le endilga la justicia a todos de todos desviaron a propósito, plantaron las zapatillas cerca del colegio, desviaron con pruebas para ese lugar, para que no miren otro lugar. Bueno, la justicia cree que sí, que era todo parte de un montaje, siempre con la distracción para que no busquen donde había que buscar. Acuérdense que está metido en el medio, siempre, repito, no es nuestra apreciación, sino lo que dice la justicia federal ahora, está el comisario Maciel, encargándose también de tareas de encubrimiento, de perder tiempo y de gestionar de alguna manera la impunidad de todos, si esto se prueba. Mauro, vamos a ver quién es la Udelina. Sí, sabemos que es la tía de Loan, que es la hermana del papá, del pequeño, de José. Pero hoy está en el centro de la investigación, entonces queremos saber qué hay detrás de esta mujer y qué ocultan sus contradicciones. Y el tema de Loan es muy misterioso. ¿Y será ella la que tiene la respuesta para terminar con el misterio? La Udelina Peña, la tía de Loan, es además su madrina. Tiene dos hermanos, uno de ellos es José, el papá del pequeño desaparecido. A lo largo de sus 45 años de edad, siempre vivió 9 de julio, corrientes. Lleva 16 años en pareja con Antonio Benítez, uno de los primeros detenidos del caso. Devota de San Expedito, santo de las causas urgentes, a quien le pidió por la aparición de Loan en redes sociales, también demuestra su admiración por el gauchito Gil, al igual que toda su familia, con quienes ha participado de los actos en su honor que se desarrollan en el litoral argentino. La Udelina tiene tres hijos, Macarena, de una relación anterior, y Joaquín y Melisa, hijos de Benítez. Todos viven en una casa ubicada a tres cuadras del domicilio de Pérez y Caillava, a quienes señaló como los responsables de un supuesto accidente que terminó con la vida de Loan. Es interesante poner absolutamente todo en contexto. Estamos hablando de 9 de julio, una población de no más de 3.000 habitantes, y con una mujer, la Udelina, que no solamente es la tía, sino que es la madrina de Loan, y que vive ni más ni menos que a nada, 300 metros de la casa, de dos de los principales acusados, Mauro. Sí, seguramente es Germán que recorrió ese lugar una y otra vez. ¿Cuántas veces escuchamos en los primeros días, recuerden esto, que nadie se conocía con nadie? No podés desconocer a tu vecino de 300 metros en un pueblo de 2.500 habitantes. Tal vez ahí empieza a hacer agua un poco esto de nadie se conocía con nadie, cayeron de forma heterogénea. Bueno, vivís a 250 metros, pero ahí Germán puede contar la distancia. Él la caminó de la casa de Pérez y Caillaba a la casa de la Udelina. Algo ahí no contaron o distorsionaron. Pero conocerse, no sé si son amigos, pero conocerse... ¿Cómo no te vas a conocer? La Udelina... A ver, Mauro, vos cuando ves en el mapa Ruta 123 que atraviesa la localidad 9 de Julio, que más que una localidad parece un paraje, tenés cuatro cuadras a la derecha de la ruta, otras tres hacia la izquierda y no más de diez de largo. O sea, si no te conoces en un poblado esas características, es realmente llamativo. También solicitamos al Poder Ejecutivo... Sí, no cierra, ¿no? De ahí a haber tramado juntos un plan delictivo, hay un camino para investigar. Pero que no se conozcan, la verdad que llama la atención que hayan dicho eso en reiteradas ocasiones. Cuando nos contaron en los primeros días del caso de qué se trataba el almuerzo, lo único que accedimos, ¿se acuerdan? Fue un mensaje de WhatsApp de la Udelina hablando con Victoria Caillava, no en tono de amigas, pero con cierto contacto coloquial de conocimiento barrial, donde la que hace la invitación a comer... Ella contó siempre a la Udelina que fue en nombre de Catalina, la abuela de Loan, porque no usaba el celular la abuela, si no lo usaba ella. La que hace la invitación al convite es justamente la Udelina, la que le dice a Caillava, vení a almorzar aquel día 13 de junio. Ese WhatsApp está, sí. Permitinos volver un segundo rápidamente a Goya, Germán, te escuchamos. Dale. Bueno, acá vemos que ya está encabezando esta marcha la mamá de Loan, también uno de los hermanos, otros familiares que se acercaron desde el 9 de julio, personas también de este pueblo, vecinos, que decidieron acompañar a la familia. Y detrás, Goya, gran parte de esta ciudad que se venía movilizando ya desde el día 1, pero que hoy decidieron marchar puntualmente frente al juzgado donde está todavía declarando la Udelina. Esta situación tan particular de esta familia de Loan que tiene que pasar por el lugar en donde una ahora de las principales acusadas es la Udelina, una persona que hasta que desapareció Loan era una de máxima confianza de la familia, ¿no? Por su cercanía, hermana, del papá de Loan, entienden, ¿no? El vínculo de esta persona que creían que era de confianza y ahora, bueno, se están enterando de todas estas situaciones. Ahora lo que van a hacer es dar vuelta a la plaza principal que está frente a la Catedral de Goya. Y es una movilización que va a ir muy lenta, muy lenta por la gran cantidad de gente que hay. Nosotros vamos a seguir mostrándoselo desde acá. Bueno, Germán, a propósito de lo que acabas de mencionar, ¿no? La relación que había entre quienes estaban ese día en la mesa compartiendo el almuerzo con Loan. Volvamos a escuchar a Camila y lo que decía sobre lo que hizo la Udelina, la tía del pequeño, con el matrimonio ese día. Yo cuando salgo a buscarlo a Loan, ella todavía seguía con la pareja. Así que no sé qué decir sobre las suposiciones de ello, ¿no? ¿Y ella se quedó en algún momento sola con la pareja? Sí, todavía estaba para despedirla y todo eso. Ellos todavía ni siquiera arrancaban la camioneta, nada. Estaban ahí intactos, estaban todavía. Tu hija, estando ahí al lado de Loan, ¿qué te describió de lo que pasó en ese momento hasta que desaparece Loan? No, me dice que el tío le peló la naranja y que él se quería volver cerca del papá. Además agarra una naranja más, digamos, la conciencia de él venía como para venir a convidárselo esa otra naranja al papá. Esa era la intención de Loan, por eso quería volver rápido a la casa. Sí. Y se supone, Mauro, que en ese descuido es cuando... Ahí está, ¿no? La cuestión. ¿Se lo llevan o no se lo llevan? Que es la gran responsabilidad que tiene la justicia ahora por dilucidar. Lo que pasa es que tienen que acreditar... Yo insisto con esto, ¿no? Seguramente no en esta etapa del proceso penal. Pero de acá en adelante, para un debate, para un juicio, hablo de debate, de debate oral, un juicio, tenés que acreditar cómo fue el mecanismo para llevarse a Loan. En eso está el planteo de Burlando que dice distrajeron para un lado, se fueron por otro. Necesitan una persona más. Porque ninguno de estos cinco, sacando al comisario Maciel, o seis, nadie los ve, digo nadie, de los que no están en cana. Cada vez quedan menos no presos en esta historia. Nadie los ve pasando al nene o subiéndolo a la camioneta blanca. Salvo la Udelina. Gracias, Mauro. También gracias, Germán. Ya volvemos con vos en Corrientes. A ustedes.